Gracias Liz. El alcalde de Chacao denunció supuestos actos vandálicos en el municipio por parte del comando de campaña de Nicolás Maduro. Claudia Andrade nos informa. Buenas tardes, así es. El alcalde de Chacao, Emilio Graterón, denuncia que grupos vinculados con la campaña electoral de Nicolás Maduro están actuando de forma irregular en el municipio. Ya llevan tres noches consecutivas. Ellos tienen videos y aseguran que están vinculados con la Alcaldía Libertador y que no han podido actuar porque se trata de grupos de más de 100 personas. Sí, efectivamente, como podemos ver en este video, hay un grupo importante de personas que durante más de tres noches han realizado actos vandálicos en la ciudad de Caracas, no solamente en el municipio de Chacao. Hay dos cosas graves que resaltar aquí. En el video se puede observar que los vehículos que se utilizan para la comisión de este tipo de hechos vandálicos son vehículos oficiales, con lo cual se está cometiendo el delito de peculado de uso. No solamente se está violando la ley electoral y se están violando todos los numerales del artículo 76 de la ley de procesos electorales. Se dañó la estructura por sexta vez consecutiva del obelisco de la Plaza Altamira, ya estando cerca de tener daños patrimoniales irreversibles. Se dañaron varios edificios de carácter patrimonial. Bien, muchísimas gracias al alcalde Graterón. Él también le pide al alcalde Jorge Rodríguez que se pronuncie sobre estos hechos irregulares en el municipio de Chacao. Con esta información regresamos al estudio.